Aunque sea una falta, no es para ir al banco, que tienes mejor precio. Giren, giren ahora, giren ahora, todo recto, todo recto, todo recto, muy bien, hasta ahí, muy bien, aparcao, son dos euros. Pero, pero, ¿qué dice este gacho? De gacho nada, soy el encargado de aparcar a la gente en el interior del ascenso. Pero hijo mío, que esos son los parquines de los coches que no se aparcan las personas en los ascensores. Eso era antes, señora. Uy, que no grites. Ahora con el precio al que está la gasolina, ya nadie aparca en los parquines. Por eso, como decía mi abuelo, en momentos de crisis hay que tener inventiva. Vaya de plazao mi negocio al terreno de los ascensores. ¿Alguna duda? Madre mía, ¿cómo está este país? Josemari, ¿cómo está este país? De verdad, ¿eh? Yo les aparcao correctamente el ascensor, así que me deben dos euros. Pero, pero vente a cascala, mambrú. Venga, venga, ahora con cuidado, con cuidado, reculando, reculando, reculando. Giren ahora, giren ahora, ya están fuera. Me deben otros dos euros. En total son cuatro, ustedes te comprenderán. Pero bueno. ¿Ves? ¡Ven, venguente a la mierda, hombre! Me deben cuatro euros, que me he quedado con su cara. ¿Pero qué cuatro euros, hijo mío? Si nos van a enmargar a nosotros, si nos vamos al banco ahora mismo. María Jesús, ¿cómo vas a darte cuatro euros? ¿Qué tienes que contar a este señor toda nuestra vida? Que meteremos nuestras circunstancias, cada uno tiene sus cosas, hijo mío. Venga, María Jesús. Un hijo tengo a mi cargo y la madre también la tiene la de mi marido. No, déjalo, déjalo. Que tiene una prisión que no siga ni para nada. ¿Eh? No te contó la mi vida a ti. Vale ya, vale ya. Esto de trabajar cara al público no está pagado.